Hola gente guandana, espero que estén muy bien, estamos un día más aquí en nuestro querido Hellcase y bueno como saben si quieren platita gratis vienen donde dice promo code utilizan el código URIEL que les va a dar un 10% más en su nuevo depósito y además un 0,70 de dólares gratis para que abran acá en la paginita alguna cajita bien, si quieren depositar vienen donde dice refill también vienen acá y si no tienen el código activado ya URIEL como le hicieron antes lo vuelven a poner acá, no pasa nada URIEL, tocan aplicar y les va a dar el 10% más para depositar tienen como siempre les recomiendo criptomonedas, skins de CC2 o para Argentina Pago Fácil, Rapid Pago o Santander bien, además de la inscripción van a tener un sorteo de 150 dólares de mano mía acá lo único que tienen que hacer es depositar 5 dólares con mi código lo hacen todos desde el link que van a tener en la inscripción porque como ven el código acá es diferente y compran la cajita USP que cuesta 1 dólar 50 ya hay 106 participantes de 256 o sea, faltan 150 personas para participar así que participen, no se queden afuera bien, dicho esto, vamos tenemos 2300 casi y en el perfil tenemos el Butterfly Lore Factory Neo que cuesta 1800 dólares así que estamos bastante bien por ahora y vamos a empezar con esta, 124 a ver si nos toca una Kiss Hardened no, ni a palo vamos con estas esta es la más cara, creo que cuesta 50 si no me equivoco así que vamos con esa bien, estamos ahí en este se define todo a los 3 le toca la mía pero a este le toca mejor estado por lo que veo si, tiene más brillo pero bueno, se perdió la primera no pasa nada suele pasar que perdamos la primera o que no ganemos plata literalmente que ganemos y no ganemos plata es algo normal que pasa en mi vida que en las apuestas me va como el ordo así que no apuesten yo estoy retirándome de las apuestas porque la verdad que he perdido tanta plata apostando que nunca más he apuesto bien, vamos con la Quarter Bailon a ver si tenemos suerte y perdemos, ¿no? sí perdemos a último momento qué bien, qué bien, qué bien este pollo bueno, vamos a meter en esta pero hasta que empiece vamos a buscar vamos a meter en esta de 50 vamos a meter un botcito ahí un bot el bot Clarence bueno, se creó la otra también vamos con esta que es más cara y después vemos la otra bien, acá bueno una de Simator empezamos bien sigamos así una Crimson Web no me acuerdo el nombre, boludo es más cara la World Warne que la Field Tested y ganamos bueno, pero no ganamos plata prácticamente ganamos 2 dólares a ver la que se estaba haciendo acá esta a ver cómo salió vamos a ver cómo salió 17 dólares de A3 a ver acá podemos ganar podemos ganar un poquito de plata tampoco mucho tampoco hay que pedir mucho bien que onda solo tengo que en estas M4 boludo que carajo los 3 estamos iguales literalmente a ver acá uff 17 dólares nos tocó este agente carajo ni que fuese muy lindo bien se ganó se ganó se ganó se ganó casi el doble baratita pero efectiva vamos con esta de 70 y después vamos a crear una más picada porque hace mucho que no hacemos batallas picadas boludo venimos muy tranqui pasa que no quiero perder el saldo tampoco por eso tengo que retirar después y me quedo sin saldo y ah bueno 141 dólares que locura boludo esta de ser el ocean ray boludo 107 140 dólares minimal wear a Star Trek imaginate lo que debe valer Factory New bien bien estamos profit por ahora bueno vamos con esta de 170 está bastante picada 160 vamos a meter 2 bots y vamos a ver si tenemos suerte a ver cuál es la más cara acá creo que estas dos si no me equivoco no estas dos no yo creo que uff bueno ya empezamos prácticamente esta pérdida esta hay que decir la verdad está prácticamente pérdida le tocó una cántico fire también a este le tocó esto a mí me tocó mierda uff no 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 160 vale la que es battle la si la batalla no no esto es tremendo nada que locura boludo que ojete que estoy teniendo últimamente no sé que me pasa 1300 en una de 160 nada este es locura 1350 en una de 160 miren lo que es mi balance en el perfil tenemos esto o sea tenemos prácticamente 6.000 dólares casi estamos muy picados muchachos estamos muy loco estoy para hacer una de 459 495 y nos vamos y nos vamos esta esta una panda knife y listo esto y da 3 así que si ganamos mucho y si perdemos perdemos pues ahí y vamos a terminar el video con esta boludo 1350 dólares en una que es battle de 160 o sea que locura boludo que locura bueno empezamos mejor que todo digamos tampoco por mucho 10 dólares sacamos a ver acá si podemos sacar un poquito más de ventaja ah tan battle scarlet esa simob en buen estado rompía todo rompía todo literal ah bueno esto casi mob battle scarlet star track se perdió se perdió se perdió se perdió bueno no pasa nada no pasa nada ¿cuánto ganó? bueno bastante bien no pasa nada ya saben en la descripción van a tener el link de este sorteo 150 dólares lo único que tienen que hacer es depositar 5 dólares con mi código y compré esta cajita USP que cuesta 1 dólar 50 lo hacen todo desde el link que van a tener en la descripción así que nos vemos en otro video chau chau gracias por ver quiero que le pongan música pa' que baila hasta abajo la bebé bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer ¿sabes?